Bueno, vamos a empezar el día de hoy, mis amores, ¿sí? A ver, ¿quién averiguó, quién sí preguntó cuál era el nombre de sus abuelitos? ¿Preguntaron? Yo sí. No, uno sí, no, uno sí. Ok, muy bien. ¿No? Ok, bueno, a ver, el nombre de sus abuelitos lo vamos a necesitar para hacer un árbol genealógico, pero vamos a empezar el día de hoy realizando un repaso. ¿Sí, sí, chicos? Porque, como ustedes saben, la otra semana son mediciones cortas. Entonces vamos a realizar un repaso para que podamos estudiar bien para estar listos para nuestras mediciones, ¿ok? Entonces, este, vamos a sacar nuestro cuaderno de medio social, chicos, cuaderno de medio social, y vamos a colocar como título, repaso y la fecha del día de hoy, que hoy es 17 del 2 del 2022. ¿Ok? Ahí en la línea de su cuaderno colocamos repaso y la fecha. Bueno, vamos a continuar. Nuestro primer ejercicio de nuestro repaso dice así. Dice, dibuja las siguientes emociones. Tenemos la emoción de feliz, la emoción de triste y la emoción de enojado. Ok, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a copiar, por favor, las instrucciones que están acá en la parte de arriba en color morado, ¿sí? Y luego vamos a dibujar, ¿sí? Vamos a dibujar las tres emociones. Feliz, triste y enojado, ¿sí? Una carita feliz, una carita triste y una carita enojado. Ok, vamos, pues, chicos, el número dos. Vamos con el número dos, que dice así. Dice, esto voy a dejar de compartirlo, vamos a escribir juntos. Escribe qué es Renat. A ver, ¿quién se acuerda qué es Renat, chicos? Renat, ¿dónde está la palabra? ¿Cómo? Sí. El nacimiento. Dime. Abuela, tres caritas. Sí, ahí se tiene que ir a hacer las tres caritas. Ah, muy bien. Es, como bien lo decían ahí, registro nacional de las personas. Y entonces vamos a colocar registro nacional de las personas. Ok, vamos a copiar, chicos. ¿Sí? Dime. Puedo pasarme a la otra página, es que no me cabe. Sí, si no te cabe la misma, puedes pasar a la siguiente. Gracias, Miss. Bueno, escribamos, pues, chicos. Escribe qué es Renat y luego respondemos. Registro nacional de las personas. ¿Ok? Vamos a seguir, pero lo voy a colocar aquí abajito, ¿ok? El siguiente. Para los chicos que no han terminado, pues, le voy a dejar ahí otro ratito más. La número dos, ¿ok? Muy bien. A ver. La número tres dice, escribe tres datos que lleva un certificado de nacimiento. A ver, ¿cuáles serán esos datos, chicos? Tres cositas que llevan los certificados de nacimiento. Fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, fecha de nombre que escogieron los papás. Nombre, ajá. ¿Qué otra cosa? A ver, chicos, ¿qué más llevará el certificado de nacimiento? Ah, yo sé. ¿Qué? A ver, ¿qué más llevará? Algo muy importante. Lleva el nombre de los padres, ¿sí? De los papis, ¿sí? El nombre de los papis. Eso es muy importante. Todos los certificados de nacimiento los llevan. Ok, muy bien. Lo voy a pasar para la parte de acá también para tenerlo junto, ¿ok? Para los chicos que no han terminado de copiar. Ahorita lo coloco. Muy bien. Ahí estamos. La número dos y la número tres, ¿ok? Vamos entonces, mis amores. Copiamos. Los que ya terminaron la dos pasan a la número tres. Quien no había terminado la dos, entonces, primero termina la dos y luego continúa con la número tres, ¿ok? Ay, esto era de color blanco, espérenme. Ahí estamos. Vamos, pues, chicos. A ver, chicos. Vamos a seguir, ¿ok? Para los chicos igual que no han terminado de copiar la tres, se las voy a colocar en la otra diapositiva también, ¿ok? Bueno, la última, mis amores, ¿sí? Que es la número cuatro. Tenemos acá. Dice, dibuja a tu familia y escribe a qué tipo de familia pertenece. Ok, a ver, ¿cuáles fueron los tres tipos de familia que nosotros vimos? La familia. A ver. Nuclear. Nuclear. ¿Qué otra? Nuclear. La familia extensa. Extensa o extendida. Ajá. Y la última. Mono parental. Excelente. Mono. Mono parental. Solo. Muy bien. Solo. Ah, muy bien. Excelente. Esas tres fueron las que nosotros vimos, ¿sí? La familia nuclear, la familia extensa o extendida y la familia monoparental, ¿sí? Entonces, mis amores, ustedes van a dibujar a su familia y luego van a escribir qué tipo de familia es. Si es la nuclear, si es la extensa o extendida o si es la monoparental, ¿sí? Recordemos que la nuclear está conformada por un papi, una mami y los hijos o hermanitos, ¿sí? Y, este, la familia extensa o extendida está conformada por papis, ¿sí? Los dos papis, este, hijos, abuelitos, tíos o primos, ¿ok? Y la familia monoparental es la que está conformada solo por uno de nuestros papis, ya sea papi o mam, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar nuestra familia y vamos a escribir qué tipo de familia es, ¿ok? Vamos, pues, chicos, escribimos las instrucciones y luego hacemos nuestro dibujo. Aquí les coloqué las instrucciones número tres para los chicos que no la han terminado de copiar, ¿ok? No se vayan a confundir. Arriba está la cuatro y abajo está la tres. Los que ya copiaron la tres, no escriben lo de abajo, ¿ok? Solo lo de arriba, ¿de acuerdo? Vamos, vamos, vamos. Les voy a colocar acá los tres tipos de familia. Ustedes solo deben de escribir uno que es al que su familia pertenece, ¿ok? Tenemos acá nuclear. Monoparental, extensa y monoparental, ¿ok? Ustedes dibujan a su familia, chicos, y ven a cuál de estas tres pertenece, ¿ok? Y escriben el nombre ahí abajito de su familia, ¿ok? Del dibujo de su familia. Ok, vean, mis amores. Este es nuestro repaso, ¿ok? Esto les va a ayudar a ustedes para estudiar para sus mediciones cortas, ¿sí? De la otra semana, ¿sí? Igual, por favor. ¿Pueden estudiar el número cuatro? Estudiamos, por favor, este, también los temas en el libro o lo que hemos escrito en el cuaderno, ¿sí? Estudiamos todos y estudiamos el repaso para que así nosotros nos sepamos las respuestas de nuestra medición corta, ¿ok? Muy bien. De este repaso, mis chicos, sí vamos a enviar foto, ¿ok? Vamos a enviar foto, por favor, al Messenger para que vea que realizaron todos sus ejercicios, ¿ok? Entonces, hoy sí se envía foto, mis chicos. Gracias.